El Club Campestre ha empezado una defensa, y no es una defensa solo de un club, no es solo de unas instalaciones. Estamos defendiendo que no se abra una puerta a Latinoamérica para llevar a cabo expropiaciones por decisiones políticas. Las causas de utilidad pública requieren un sustento técnico. Las causas de utilidad pública requieren tener bases legales y constitucionales. Cuando se trata de apropiación, se deben de cumplir extremos que deben de satisfacer todos los patrones y parámetros que existen en el ámbito constitucional y en el ámbito legal. Hoy podemos darnos cuenta que se ha notificado ya formalmente la declaratoria de utilidad. Una declaratoria de utilidad que será votada en las fases administrativas, en la cual hemos encontrado deficiencias técnicas, deficiencias sustanciales, que no sustentan la capacidad de la misma. Hemos encontrado una serie de malas planeaciones técnicas al propio concepto que se plasma ahí en la declaratoria de utilidad, que va a ser revertida por los tribunales. El club ha iniciado acciones legales. El club se ha visto mermado en sus bienes y derechos. Ha habido manipulación y ha habido alteración a las partidas registrales. Eso está denunciado ante los jueces federales. Esa manipulación y esa modificación necesariamente va a tener que revertirse porque a nadie se le puede borrar su pasado histórico, a nadie se le puede sustituir, a nadie se le puede hacer dudoso sus derechos. La propiedad es uno de los derechos humanos más importantes del Estado mexicano. Si no garantizamos la propiedad, entonces nos encontraremos expuestos a que cualquier funcionario, por decisión propia, decisión política o por intereses de partido, cambie, manipule, elimine o cree nuevas partidas. Eso expondría a la sociedad completa. Cualquier opositor, cualquier periodista, cualquier funcionario, cualquier grupo que no estuviera con los intereses del gobierno, simplemente sería eliminada su propiedad. Hoy la defensa que se hace es técnica. No se trata de un debate mediático, a ver quién declara más o a ver quién declara menos, a ver quién grita más o a ver quién grita menos. Se trata de una contienda legal. Hemos sido notificados y está corriendo el plazo de 15 días. Con las deficiencias, con las precisiones, con los errores o con las bases técnicas en que se sustente, nosotros haremos la defensa. Estamos convencidos que el club tiene no sólo la propiedad, sino la razón. Estamos convencidos que este debate en los tribunales se va a ganar. Y se va a ganar porque la propiedad privada no se puede invadir por decisiones políticas. La propiedad privada debe tener una sustentabilidad. Tenemos alrededor de 208 partes y 9 delegaciones que ni siquiera tienen un mantenimiento real. Ni siquiera se ha logrado conseguir los 308.4 millones de pesos para su sostenimiento. Mucho menos nos podríamos enfrentar a un gasto tan exponencial de lo que representa este club. Y para que quede claro voy a dejar una reflexión a todos ustedes. El pasado 25 de enero de este año se modificó la Ley General de Bienes del Estado de Baja California. Se modificaron tres artículos. El artículo 10, fracción tercera. El artículo 21, fracción décima. Y el artículo 50. Y les voy a decir que en esos artículos que se modificaron exactamente el mismo día que se hizo el anuncio, en esos artículos se dice que un bien expropiado, que es una de las adiciones, es que un bien expropiado constituirá un servicio público, será un bien de dominio público. Pero el artículo 10, fracción tercera, dice que los bienes de dominio público, destinados a un servicio público, se pueden concesionar. Y el artículo 50 dice que las concesiones de esta naturaleza se pueden hacer sin licitación, vía adjudicación directa. Yo no sé cuál sea la intención, pero lo cierto es de que este club no se va a concesionar a nadie. Este club no se va a entregar a nadie para su explotación. Este club no está destinado para la sociedad. Este club realmente se está buscando para el beneficio de una sola persona. Vamos a hacer la defensa legal, como se debe de hacer. Vamos a responder a todas las acciones que hagan. Y sin duda, que no quede duda, vamos a ganar. Eso es todo.